Hola, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4467 de La Caribeña. Suerte autorizado por un suerte en el Departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 89-67. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota, el número 6. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 6. 96-86. 96-86 es el número ganador de la tarde de hoy, 25 de diciembre del año 2021. Felicidades a todas las personas ganadoras con este número. Y saludamos muy especialmente a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico. No se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 8 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.